Las votaciones estuvieron muy, muy reñidas, pero al final, el traje ganador para el episodio de hoy fue... ¡Tururún! El traje número 2. Gracias a todos por votar. Al rato les digo cuáles son los trajes para la votación del siguiente episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales el día de hoy. Vamos a continuar desde donde lo dejamos. ¿En el episodio anterior? ¿En el episodio anterior? ¿Quién habla? ¿Oigo un criminal? Creo que hay un criminal aquí arriba, espérenme. ¡Ay, sí, mira! ¡Qué casualidad! Bueno, como siempre, ya saben que si el video les gusta, apoyarlo con su like es total y completamente gratis. Yo me voy a deshacer de estos ladrones. Mientras, puedes venir aquí a la parte de abajo, dejar tu like, dejar tu comentario. Antes de que nos vayamos a la misión, que de hecho está aquí cerca ya, la tengo aquí a la vuelta de la esquina. Nada más déjenme darles una lección. Y todo. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que están apoyando la serie. Muchas, muchas gracias por apoyar. Y pues que sigan fluyendo sus likes para que sigamos subiendo más de Spider-Man Miles Morales. Vamos por aquí. Ya nada más quedan un par de ellos. Mira. ¡Pum! ¡Sale! ¡Qué batazo! Tómala. Listo. Ese era el último. ¿Y qué no lo vuelvo a ver cometiendo crímenes en mi vecindario? Es decir, en cualquier parte de Nueva York. Sí, sí. En cualquier parte. No discrimines, Spider-Man. No discrimines. Bueno, la misión la tenemos aquí cerquita. Está justo ahí en la parte de adelante. Dice que busque una caja, pero no. Ahorita no quiero. Vamos directo a la misión. Los underground están por doquier. Entonces no son tan underground. Sigue trabajando en eso. Está electrificado. Y no es amistosa. Tu traje dice que fueron 300 kilojoules. ¿Cómo es que eso lo dice, Sai? Beneficios de la bioelectricidad, creo. Tanta energía no puede venir solo de aquí. Por supuesto que no. ¿Es alguna fuente de energía? Varias. Estos cables deben llevar a algún lado. La barrera es de otro nivel. Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la torre física. ¿Quién haría eso? Las fuentes de energía. Ahí hay una. Pero hay como 40 mil patos de estos locos. Necesito deshacerme de ellos antes de... Mira, hay uno aquí arriba. ¿Este? Adiós. Listo. Vamos por ese de allá. ¿Toma? ¿Todo menos? Ay, no. Ya me dieron. Chivo. Se acabó el sigilo. Híjole. Híjole. Chihuahuas. Yo quería hacer esto sigilosamente, pero no se va a poder. No se va a poder, jóvenes. Habrá que tirarlo. Ay. Bueno, creo que se están dando ellos mismos. Mientras se den ellos mismos, no hay problema. Vamos así. Ah, por cierto. ¿Se acuerdan de la falla que les dije del capítulo pasado? Pues resulta que el día de ayer que estaba farmeando las medallas para poder desbloquear el traje. Salió una actualización. Salió una actualización de Spider-Man. Y... ¿Qué creen? Parece que se solucionó. Parece que se les solucionó la falla. Y no solo esa. Había otra falla que era peor. ¿Saben qué tenía la otra falla? Les voy a decir. Habría mi partida guardada. O sea, le he cargado mi partida guardada. Y mi contador de medallas. Todas las veintitantas medallas que tenía acumuladas. Ahora hay que drenar ese generador. Había quedado en cero. O sea, el juego me robó mis medallas. Que con tanto esfuerzo yo había farmeado. Y eso pues no se vale. Así que qué bueno que salió esa actualización. Y se corrigió. Lo drené. Todo bien. Ahora estás nosotros. De hecho, ahora mismo ya tengo medallas para desbloquear otro traje, creo. Sí, mira. Este es otro de los que más votaron. La votación estuvo más entre este y este. Pero, 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 al final del capítulo pasado desbloqueamos más trajes. Bueno, podemos desbloquear más trajes. Así que la votación del día de hoy va a ser de esta. El traje animado. El traje de la camedia Brooklyn. El traje casero. El traje de asalto. Que también está, wow, no manches. Está todo violento y agresivo. El traje de Miles Morales 2099. No manches, ¿es este? ¿A poco? No se parecen nada al de Spider-Man 2099. Bueno, y este es el traje de El Fin. No sé a qué se refieran con el traje de El Fin. Pero son los trajes que tenemos disponibles para desbloquear. Así que voten en la parte de abajo cuál es el traje que quieren que usemos en el capítulo siguiente. Vamos a ver cómo va la trampa esta. La trampa esta. Tenemos otro generador por aquí, por allá, por allá. Cruza la calle y va hasta aquel lado. Me desharé de eso fácilmente. ¿Qué? ¡Uy! ¡No! ¡Chin se me vio! ¿En serio que el ciclo no es lo mío? ¿En serio? No puede ser posible. ¡Ah! ¡Quíste, sí! ¿Sí le di? Sí le di, ¿no? Sí, claro que le di. Este de la espada me cae gordo porque es el que me mató en el capítulo pasado. ¡Uy! 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 ¡Toma! 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 ¡Adiós! Sí, no, se cayó del edificio. Ya ni modo que sobrevivió ahí. ¿Vamos? Bien. No se muere, ¿eh? Le doy con una de sus bombas y ni siquiera eso lo mata. Vamos a ver si lo tumbamos del edificio. No, porque chocó con pared. ¡Qué suerte tienes, marranito! No lo puedo tumbar, pero bueno. Vamos a... Eso... Ese sí se cayó. Ese definitivamente sí se cayó. ¡Uy! ¿Dificultaron? Ya estás. Ya estás. Queda esta. Creo que ya es todo. Se cae por la orilla. Y sí. Eso es todo. Es más fácil tirarlos por la borda. Digo, no es así como que muy... ¿Cómo decirlo? Spider-manesco. Tirarlos por un edificio para que se maten de la caída. Pero, pero oye. ¡Funciona! Hay otro en la parte de arriba de ese edificio. Vamos por él. Vamos rápidamente. Y sigilo. Quiero intentarlo. No me ha salido en los dos primeros. Vamos a ver si esta vez sí me resulta. Es que en serio. El sigilo no se me da. No solamente en este juego. En ninguno. No hay ni un solo juego. ¡Ay! No puedo creerlo. ¿Qué onda con esta gente? ¿Tienes ojos en la espalda o qué no? El que ocupa ojos en la espalda soy yo. Porque no tengo idea de quién me está viendo y quién no. Vamos a tirarlo. Que se caiga del edificio. Bien. ¡Uy! Qué disparo me metieron. Qué disparo me metieron. No sé quién fue. Pero creo que fue un francotirador. Voy a subir por él. Vamos a subir por él. No. No había ningún francotirador. ¡Ah! ¡Que la chihuahuas! ¿Y ahora de dónde? ¿Eso? ¿Eso? ¿Lo tiramos? No, no se cayó. ¡Uy! ¡Me voy a matar yo! ¡Me van a matar ese mendigo ya! Me cayó mal. Voy por él. ¡Epsilon modo berserker! ¡Uy! ¡Ahora sí yo te cargó! ¡Me hiciste enojar, mendigo sniper! ¡Me hiciste! ¡Y viene otro! ¡No! ¿Por qué dos dos? Sin querer te detendrá esta vez. Ese ya se cayó. Sí, perfecto. Así. ¡Uy! Casi me mata. ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! Vamos a darle con esto. ¿Eso? ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué pasó con él? ¡Ah! ¡Se cayó! Se cayó, ¿no? ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Se recuperó! ¡Eso! ¡No! Estos de la espada están bien difíciles de vencer. ¡Ya! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué cansado es vencer a los de la espada, eh! Entonces, dijimos que quedaba uno por aquí. Es este. Esto es pan comido. Digo, debería. Después de todo lo que he sufrido. Y queda uno del otro lado. Este men no lo tiré. Al parecer lo tiré, pero la caída no lo mató. Entonces, vamos a tener que deshacernos de él. Así. ¡Eso! Así y así. Listo. Está muerto. Bueno, desmayado. Y ahora, desactivamos esto. De esta manera. ¡Eso! Oye, qué bonito se ve este traje. Me está gustando. Créanme, mis queridos suscriptores. Tomaron una buena decisión en votar por este traje. Está muy, muy bien. Me lo llevo. Queda uno más. Está en la parte de abajo. Vamos por él. A ver si puedo hacer esto con sigilo. Ah, sí. Uno menos. Hay otro sniper de aquí al lado. Vamos a ver si podemos. ¡No! ¿Qué hiciste, Spider-Man? Era darle al sniper. No, al de hasta abajo. ¿Qué te pasa? No puedo creerlo. No puedo creer lo que pasa aquí. Hay cosas que no las crees hasta que las ves. Y esta es una de ellas. Esta es una de esas cosas. Que no las puedes creer hasta que no las ves. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Toma! A ver si sigue. A ver si sigue. Ahí está. Ejecutadísimo. Ejecutadísimo. Creo que tengo otra. Sí, otra ejecución. ¡Venga! Bonito se ve. Qué bonito se ve. ¡Vamos! Ahora sí. ¡Ay, sí! Como te fueras por alguien de abajo otra vez. No te la acababas, Spider-Man. No te la acababas. Listo. Ese era el último. Por lo menos me lo reventé rápidamente. Uy, no, 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 no. El sigilo no es lo mío, ¿eh? Cero de cuatro. La barrera ya no tiene energía. Y lista para ser aplastada. Cero de cuatro el sigilo. Cuatro oportunidades de hacer sigilo. Cero veces logradas. Qué vergüenza. Pero bueno, ¿qué más da? Vamos a romper esto y vamos. Ese era el camino al auditorio principal. Ahora está bloqueado. Ups. Tal vez haya una escalera. O un elevador. Como es el elevador, sí puedo levantarlo. Pero eres Spider-Man. ¿Por qué no jalas las piedras con... telarañas? Lógica de los videojuegos. Tenemos que jalar esto así. Y luego lo bloqueamos. ¡Ay, no, man! Sí, guauas. A ver, así. Y luego lo bloqueamos. Oye, estaba pensando... ¿Y si le dijeras a Finn que eres Spider-Man? Oye, Finn. No solo mentí sobre unirme a tu grupo. Sino que también trato de detenerte. Bueno, sí. Podemos trabajar en cómo. Mala idea, gordito. Mala idea. Muy mala idea. ¿Eso brindado parece prometedor? No hay enemigos, ¿verdad? Ya me quedé ciscado. Como que... Tengo que vigilar que no hay enemigos. Porque ya me quedé medio ciscadito. De que de pronto vengo yo tranquilamente a un lugar. ¿Y qué pasa? Tómala. Que sale en enemigos. La computadora para jugar no es tan genial después de todo. Sí. Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el New Form? Tengo una corazonada. El contenedor tiene varios cables conectados. ¿Será que...? ¿Más? O sea, hay que volvernos a desactivar. ¡Oh, no! Hay que activarlos, de hecho. Hay que activarlos. A ver. Entonces, venimos acá arriba. Y me parece que aquí hay otro. Y le... ¡Vamos, así! Debo cargar los otros. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué crees que debería decirle a ti que soy Spider-Man? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y contras. Pro, es tu mejor amiga. Además de... ¿Contra? Es Tinkerer. Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse a sus espaldas. ¿Contra? El otro Spider-Man fue muy claro. No le digas a nadie quién eres. Me lo dijiste. Tal vez si sabe que es a ti a quien se enfrenta, reconsiderará todo el asunto de Tinkerer. Tal vez tengas razón. Este está aquí oculto. ¡Ay, qué es esto! Finn ha estado fabricando armas para enfrentarme. Creo que le dijo al resto de los Underground que estuvieran alerta. Uy, me quiere matar mi novia. Ah, pues es que este es así. Por supuesto, pues están en el duelo. Van dos. ¿Van dos? ¿Cómo que van dos? ¿Es una buena idea? Es lo peor que podría pasar. Dice él que está a 30 cuadros. ¿Cómo que van dos? Dijo van dos, ¿verdad? No, 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 no. Lo he estado haciendo mal. Ya vi de qué se trata esto. Y lo he estado haciendo muy, muy mal. Ahora verán. Ahora verán a qué me refiero. Chequen esto. Está esto de aquí que lo tengo que jalar. Y ahora que lo jalé, tengo que trabarlo así. Despeja la línea de visión al generador. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque tengo que hacer esto y darle así. Y luego darle así. Tres menos. Ahí está. Tres menos. Ahora está así como que tapado por esto. Parece que Finn está haciendo una máscara nueva. ¿Un escudo? Ay. Cuando encuentro una forma de superar las armas de los Underground, ella inventa otra. Oye, si sale un Underground con escudo, sí me la va a complicar, ¿eh? Ah, es que aquí hay otro. A ver, tengo que hacer esto así. Y luego conectarlo con este. No puedo hacer una conexión directa. Y luego este. Tal vez puedo. Con este. ¿Y ya? Cuatro de cuatro. Suena prometedor. Cuatro de cuatro, papá. Con esto lo hacemos. Uy. Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable como un veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. Cielos, ¿qué? Eso es. ¿Cómo podría...? No la han abierto aún. Así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer. Está atontando gases. Me llevo al New Form. ¡Vamos! ¡Rayos, rayos! ¡Oh, oh! ¡Vencé! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form. Luego de encargarme del Ejército Brillante. Híjole, ¿sigilo en serio? ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. ¡Quiere volar un edificio entero en mi calle! Eso sí. Siempre puede salir un pedacito de escómodo. Habrá heridos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese New Form de aquí. Muy bien. Déjame ver si me sale el sigilo, compa. A ver si... A ver si sí. A ver si sí. Voy a subir esta lámpara que de milagro no te está rompiendo. No sé por qué. Digo, mi peso debería romper esa lámpara, ¿no? Es puro... Bueno, puede que sea de acrílico. Si es de acrílico, ¿no? Si es de acrílico, se la creo que aguanta. Este más para acá, porfa. Porfa. Ven, compa. De este lado. Así es que sí. Así es que sí, aquí. Hecho. Ven aquí, bien bonito. Ven, ven, ven. Ahí, quedas colgado, gracias. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con estos tres porque no veo forma de dividirlos. O quién sabe, tal vez si les lanzo una telaraña. Mira, a este le voy a lanzar una telaraña por allá. A esta le voy a lanzar una telaraña por allá. Creo que sí se voltean, ¿eh? No, ya me vio. No puede ser. Bueno, ahí les va esto. Ándale. Oh, a ver. Así. Así sí me gusta. Así sí me... Oh. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Venga. Ándale. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a sacar toda la artillería. ¡No, no, no! Toda la artillería. Porque este mel no me deja, caray. Nunca me dejan. Venga. Muéranse, muéranse todos. Aquí la fregada. Más artillería, más artillería. Toma, toma. Ya. Así sí me gusta. Así sí me gusta. Todos peleándose con mis hologramas. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo en mi arsenal? Tengo esto. Mira. Se queda pegado. Este se queda pegado. Ya se me acabaron. ¡Uy! Hay otro con la espadita. Ahí este chico. La espada me cae tan mal. Pero me cae tan... En serio, se los juro. Lo odio. Odio. Ese de la espada... Lo detesto. Es lo peor que puede tener este méndigo. Grupo psicópata. Ahí vas. No, y son dos, ¿eh? Lo peor de todo es que son dos. Toma. No, y ni siquiera le afecta la... No le afecta la bomba de... Híjole. Y luego Spiderman. No sé qué anda haciendo aquí. No sé qué anda haciendo, pero bueno. Me la voy... Me voy a alargar de aquí. Me controla esto. Toma. ¿Ese era el último? Sí. No. ¿Por qué? Ni siquiera Spiderman se espera esto. Ay, ahí está el escudo. No puede ser. Justo lo acababa de decir. ¿Y qué creen? A ver. Ah, pero se le rompe bien fácil. Olvídenlo. ¿Sigue haciendo eso? El escudo se le rompe bien fácil. Vamos a deshacernos de este. ¿Y si me puedo deshacer del otro mejor? Uy, no. Si me metió. ¿Quién sabe qué me aventó? ¿Hay uno arriba? ¿Hay uno arriba? Déjeme ir por el que está arriba. Ya te vi. Ya te vi, mendigo. Ahí estás. Ahí estás. ¡No! Estoy haciendo... No sé ni siquiera quién estoy pegando. Me estoy haciendo bolas de tanto enemigo que hay aquí. Vamos. No, ya. Lo voy a deshacer de este. Voy a aventar. Dan un golpesazo de veneno de estos. Ya. Se quedó sin escudo. Vamos a... Ahí en la esquina, mira. No sé ni de dónde le cayó. Bien. Ahora por el new form. Ah, ya. Ya acabó. Perfecto. Cuidado. Uy, llegó ella. No puedes llevarte eso. ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Uy, pelea de novios! ¡Sólo quiero hablar! ¡La tengo que perseguir! ¡Órale! ¡Acosador! ¡Para que robes mi new form! ¡Y en tus sueños! ¡La voy a perseguir! Oye, Ganky. ¡Vía fin! ¿Qué ocurre? Se llevó el new form. La estoy persiguiendo por Manhattan. ¡Ay, rayos! Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno. Atraparla. Paso dos. Te lo digo después. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Uf! ¡Esto es entre Robson y Josh! ¡Venga, venga! ¡No se me escapa! ¿Qué tal si usamos las palabras? ¿Qué tal si dejas de ser tan pegajoso? ¿Cómo es que no se cansa? A lo mejor es súper humana, como tú. ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? No lo sé. Estoy esquivando explosiones. Necesito otra estrategia. Voy a hacer lo que dijiste. ¿Le dirás la verdad? Sí. Cuando la atrape... ¡Tengo que decirte algo! ¡Miren esto! ¡No me hace espacio! ¡Me creas que pierda! ¡Me querrás oír esto! ¡Lo prometo! ¡Lármate! ¡Spider-Man! ¡Uy! Es que las mujeres nunca escuchan. ¡No! ¡Me caía el agua! ¡Me caía el agua! Ya estoy frito. ¡Ay, no! ¡No! ¡Puedo! ¡Puedo todavía! ¡Puedo todavía! ¡Puedo todavía! ¡Uy! ¡Esto aún no se te... ¡Demonios, demonios! ¡Espero que el barco esté bien! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Sígs! ¡Lárgate! ¿Sigue en la mendiga? ¡Demonios, disk sự! ¡Yo! ¿Por qué inventó ruedas de la muerte? ¡Yo, qué onda con sus invenciones de esta chava! Dame una razón para no acabar contigo Mi mamá se molestaría mucho ¿Miles? Podemos... ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Eso podría haber sido mejor Se rompió una costilla O tres ¡Uy! ¡Qué intenso! Oye, ¿cómo te fue con Phil? Mal ¿Sigues en mi casa? De hecho estoy en casa Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar Pero puedo volver No, está bien Te llamo luego ¿Y ahora qué? No puede ser posible Hola, tío Aarón Yo, ah... Necesito un consejo ¿Sobre qué, saca? Sobre todo ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo Ya muere un rato Gracias, tío Hablamos luego Vean esto, vean esto No tengo ni idea de dónde está Phil O el new form Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aarón esté libre Haces estas acrobacias en el aire para cargar esto Y miren ¡Oh, oh! Esto en el capítulo pasado Cuando terminé el capítulo pasado me di cuenta que podía hacer esto O más bien leí que podía hacer esto Ahí me lo dijeron Y también puedo hacer esto O sea, puedo elevarme un poquito más con el mismo veneno Está muy chido Pero sigo sin entender por qué le dicen veneno Yo solamente me pregunto una cosa Se supone Sí, yo soy el Hombre Araña Bueno, el segundo Hombre Araña Pero aquí está la Torre Avengers ¿No se supone que los Avengers están aquí también? Hola, sobrino Aunque sea uno de ellos Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen Allí estaré ¿Por qué no hacen nada? ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Hablo con ella otra vez? ¿Podría verla en el Centro Científico o la Iglesia Trinity? No Ya sabe que le mentí No querrá verme Vean esto O sea, ¿por qué no está el señor Stark? Alguien, quien sea Que me ayude a hacer todas estas labores De Hombre Araña Bueno, de superhéroe Estoy solo en el mundo No puede ser posible Ladrones en el puesto de donaciones Sí, sí, pero No lo permitiré ¡Hola! ¡Es Spider-Man! ¡Dejen todo! ¡Y acaben con él! ¡Nada mal, mi niño! ¡Mi turno! ¡Tómenla todos! ¡Spider-Man 1! ¡Ladrones 0! Y otras dos medallitas más Para desbloquear los trajes ¡Perfecto! Ah, no Pues, bueno Aquí la pregunta importante es Fin Ahora que sabe Mi secreto Mi secreto secretísimo Lo digo así bajito Porque no quiero que nadie se entere Me acerco a los muelles Ojalá el tío Aaron esté allí ¿Me perdonará? ¿Me perdonará? ¿Seguiré gustándole Después de que sabe Que soy el cochino araña? ¿Quién sabe? Está complicado Bueno Por eso le voy a pedir consejo Al tío Aaron Él debe ser experto en mujeres ¿No? ¿Es el tío? Te llamaré después Bien, Miles Dilo Explícamelo todo Finn Rockson Los Underground Es Demasiado ¿Entiendes? Tienes 17 Te estresas Y eres un superhéroe No puedes exigirte tanto ¿Sigues haciendo música? No mucho Desde que empecé Esto Equilibra tu vida laboral Es lo más importante Toma Un proyecto que tu papá y yo Iniciamos en el pasado Mezclas Tenía rimas listas y todo ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca Lo terminamos Grabamos el ruido de la calle La ciudad era nuestro ritmo Tu papá tenía los originales Y cuando todo se acabó entre nosotros Podrías terminar lo que nos faltó Y te distraerás del trabajo Sí Sí Bueno ¿Qué hago? Carga todo Y te explicaré ¿Abel? Configuré hologramas para guiar Escanea Hologramas, ¿eh? ¿Me robas los movimientos? Esto estaba en mi libro de jugadas Antes de que nacieras, jovencito A ver ¿Qué es esto? No pienses en fin Concéntrate en los sonidos Despéjate Escanea los hologramas Y desbloquearán archivos De la memoria que te di Te ayudaré a encontrar El sonido que buscas ¿Aves? ¿Barcos? ¿Cómo se supone? A ver, dice Ahora intenta hallar El sonido original Y toma una muestra limpia Ok Suena como una campana, ¿eh? No ¿Esto no es definitivamente? ¿Esto es agua? ¿Son botes? ¿Es una campana? ¿Es la campana de un barco? Ahí está Ya lo encontré Es la boya esa Yo sabía que aquí estaba Eso es Sí, sí Sí, eso es Encontré el sonido Muy bien Muestra de sonido Descubierta Y cinco fichas El resto de los sonidos Están repartidos por toda la ciudad Wow También te dejé algunos mensajes Para que te hagas una idea De cada ubicación Ah, genial Me dieron cinco fichas Muy bien Excelente Ahora no ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí Una dinámica única ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace Y también tenía razón en aclararme las ideas Ya sé qué hacer con Finn Tengo que verla Tratar de convencerla de que deje esto ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity Mañana ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey No tienes que protegerme Alguien debería Oye Oye Dijiste que nunca terminaste esta cinta Por lo mal que terminó todo entre papá y tú ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado Era complicado Éramos muy similares Y muy diferentes Termina la cinta Consigue las muestras Y te contaré la historia completa Lo prometo Gracias Tío Híjole Tengo un mal presentimiento sobre esto Iglesia Trinity Recuerda Yo te dejo a ti en querer Y tú dejas en paz al chico Hijo de eso ¡Pelona! Sabía yo que algo estaba mal ahí con el tío Chivas Llamadas sospechosas Yo lo sabía O sea Va a entregar a mi novia Lo necesitaba Estaba muerto Bien Llamaré a Finn Tan pronto esté listo ¿Mamá? ¿Ganky? ¿Alguien en casa? Creo que no Me recuerda a GTA esto de estar paseando por la casa No sé por qué A ver Abrimos esto Ventana ¿Qué confianza de salir así sin la máscara ni nada, no? Ay, qué rápido se vistió, joven Qué rápido es usted, jovenazo Vámonos de aquí Me largo Híjole, esto va a estar complicado, ¿eh? La cosa se va a descomponer totalmente porque el tío la va a regar Entonces Miles se va a enojar con el tío y entonces va a hacer un desbarajuste ahí No, 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 tío Está bien Es hora de llamar a Finn Espero que responda Hola Spider-Man Finn Hola Tenemos que hablar En persona ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto Por favor Te veo en la iglesia Trinity No más mentiras Lo prometo Si me estás fastidiando Bien Te veré aquí Qué buena, Eddie Eh, eh, eh Alguien me metió un disparo, ¿vieron? Lo vieron, ¿no? Ah, chicos, aquí está Con razón Vamos a darle puño Uy, no, salió volando hasta el otro edificio Perfecto Este se cae Este Lo levantamos Lo mandamos por allá Eso 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 Otro Otro Se cayó, vientos Sí me gusta Que se caigan de los edificios y se maten Ahí vas Arriba 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 Y Abajo Listo Será el último, ¿no? No, creo que queda alguien No, sí era el último ¡Guau! Qué profesional Me vi Y al mismo tiempo Obtuvimos otras fichas más Para desbloquear Más trajes bonitos Guapos Chulos Vámonos de aquí Hacia Pues con la novia A ver qué dice Vamos a aventarnos un viaje rápido Hacia donde está Finn Van a ver qué bonito viaje rápido Eh, chéquense Está del otro lado de la ciudad Totalmente Vamos a caerle Por este lado Y miren Sostenemos para veje rápido Ahí Inicia el veje rápido Un Dos Tres Ya estamos Así de rápido ¡Guau! Qué velocidad, eh Olvídate de las pantallas de carga En este juego No he visto ni una Ni una sola pantalla de carga He visto en este juego Pero ni una ¡Guau! Qué locura Venga Finn Amame Esa fue una forma increíble De decirme que eres Spider-Man ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal Porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground Porque pensé que entendías Sí, entiendo Lo que le hizo Krieger a Rick Roxxon tiene que pagar Pero no así Solo de esta forma Podré vencerlo Haz como si no lo hubieras visto Por favor No puedo Hice una promesa Igual yo ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo A ese concierto Siete coros de siete países ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito Ghana no estuvo aquí Te refieres a Guinea Estoy bastante seguro De que era Ghana Guinea, Belice, Polonia, Cuba Corea del Sur Tailandia, Venezuela Tienes razón Por lo general A veces ¿Qué? Uno Este infeliz de Roxxon Le dio un armador a Río Y lo protege de la bioelectricidad Válgame Se suponía que a mí no me iban a hacer nada Debo decir que estoy decepcionado Krieger Sí La señorita Mason Yo sabía que iba a dar problemas Pero tú Supongo que esperaba Que tú y yo Estuviéramos de acuerdo ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas Es nuestra Instalación Más segura Aquí es donde pasa lo bueno Eres un idiota ¿Lo sabías? Cuando su hermano Y yo Estábamos desarrollando New Form Solamente pusiste tu nombre En la patente Él dijo que lo único Que sabías hacer Era vender las ideas A otras personas Sí, al menos todavía Tengo pulso, cariño Pero no nos lamentemos ¿Sí? Lo primero que vamos Va a ser Vaya Impresionante Son defensas involuntarias Oh, wow Increíble Verás Voy a quitarte Esa máscara Y Y voy a averiguar Qué te hace funcionar Porque hueles Hueles a Bioingeniería Del siguiente nivel Y sabes A qué huele Eso para mí Huele a dinero De acuerdo Me voy al gimnasio Día de piernas No puedo faltar Haz que nos diga Dónde está mi New Form ¿Sí? No podremos abrir La plaza sin él Oh, y Úselo Es hora de terminar Lo que empezamos En el puente Ahora sí Páparas Me están cargando Me están cargando Me cargaron Invenice Wow ¿Estás bien? Te iban a matar Santo cielo Soy bastante fuerte Busquemos cómo salir De aquí Mamá Cayú Le dijeron a mi tío Que a mí no me iba a hacer nada En vez de entregarlo A la policía Qué locura Ya nada Sobre Roxxon Me sorprende ¿Estás bien? Lo estaré Cuando salgamos Apagaré las cámaras De seguridad ¿Puedes revisar Esa computadora? Muy bien Ahí está Ya me iba la otra ¿Qué hallaste? Ahí está la salida Por esta oficina Primero hay que desbloquear El acceso a la base En la sala de control Antes hay que escapar Del ala de seguridad Iré allá abajo Para ver a qué nos enfrentamos Me late Me late chocolate Vamos Vamos Yo también quiero saber Está cerrada El veneno funcionó Con la celda Y también lo hará Con la puerta Si encuentro Su fuente de energía Muy bien Muy bien Pero ¿Qué creen, gente? Me van a odiar Híjole, qué pena Híjole, qué pena Se van a enojar conmigo Pero Charros ¿Cómo les explico? Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y no se olviden de votar ¿Cuál es el traje que quieres? Para el episodio Que sigue Voy a intentar Voy a intentar Si este video recibe muchos likes Subir el siguiente capítulo Hoy mismo Hoy mismo Por la tarde-noche Por la noche Más noche que tarde Pero voy a intentar subirlo Hoy mismo Para que no se queden así Como que Tanto en suspenso Recuerden los trajes que tenemos Es el traje de Miles Morales 2099 Traje delfín Traje animado El de Brooklyn El de El Casero Y el de Asalto Voten en la parte de abajo Yo estaré leyendo Sus votaciones Ahora sí Yo me despido Ah sí Y si no se han suscrito Suscríbanse Que es gratis Y activen la campana De las notificaciones Nos vemos en el siguiente episodio Chao Oye Sé que no es un buen momento Para esto ¿Quieres ser mi novio? No Yo sería un buen novio Nunca he tenido una novia Pero Quiero ser un buen novio Oye Ok Eso es un novio Por eso digo Que no es un buen novio